Hola, ¿qué tal, mis amados hermosos y maravillosos? ¿Cómo están? Pues vamos con los regalitos de la competencia de tu signo aire. El ganador fue acuario, segundo lugar quedó géminis y tercer lugar quedó libra. Pues vamos con el signo de acuario. Bueno, acuario vamos a, como siempre lo he hecho, vamos a mover hasta llegar a la parte de abajo y les participo que fue el ganador de la primera tirada. Hay varias tiradas del signo aire como en todos los demás signos. Sí, vamos a irnos hasta abajo y vamos a darle arriba, perdón, vamos a darle hacia arriba aquí. Aquí mi dedito está diciéndome que tenemos a Olga. Olga, Olga, Rosanne, me imagino que es Roxana, Roxana y vamos a ver aquí qué nos está diciendo. Olga, ¿qué nos dice la paz, el amor? Bueno, pues ella es la primera ganadora del signo de acuario del triduo de aire. Olga, Roxana, no me dices de dónde eres, pero eres la primera participante, ¿ok? Espero te comuniques conmigo y mi teléfono es signo de más 52-1-3-3-3-8-4-2-0-9-5-5 y vamos a ver aquí. Aquí tenemos a Graciela Ro, Graciela Ro, no me dice de dónde es, pero pues yo estoy diciendo que la segunda ganadora es Graciela Ro. La tercera persona es Mixar, Mixar. Masi, Masi, y pues nomás tengo el logo de ella que viene siendo su perfil en dónde está esta persona paradita. Aquí eres la tercera ganadora del signo de acuario. Cuarta ganadora, Olga, Manu. Me da mucho gusto porque dice que se llena de paz. Pues muchísimas gracias, estoy muy feliz porque participan. Fueron de los ganadores muy unidos, acuario, muy maravilloso, acuario, personas bastante energéticas, bastante positivas, muy participativas. Lograron el primer lugar y a mí me da mucho gusto. Pues sí, tengo que decirles que el número es signo de más 52-1-3-3-3-8-4-2-0-9-55. Y vamos sobre la última ganadora que es Natita Per. Pues no sé quién es Natita Per, pero maravillosamente acuario del 19 de febrero de 1978. Y le puso Natita Per. Natita, te estoy esperando. Este, me dices que eres del nacimiento del 19 de febrero del 78. Entonces, pues yo te espero con todo mi corazón. Espero que las cinco personas ganadoras realmente se conecten. También tenemos lunes, martes y miércoles para que se puedan comunicar conmigo. Mi número de celular de mi WhatsApp es signo de más 52-1-3-3-3-8-4-2-0-9-55. Y aquí les vuelvo a mostrar que la competencia está maravillosa. La competencia del triduo de aire se unieron muchísimo. Fueron los ganadores acuario. El segundo lugar quedó Géminis y en tercer lugar quedó Libra. Este nada más es la primera competencia de tres que tenemos. Así de que vamos a seguir adelante y aquí lo vuelvo a reafirmar en mis papelitos maravillosos y sencillitos. Competencia de aire ganó Acuario. Las personas que ganaron el número uno fue Olga Rosana, el dos Graciela Ro, el tres Mixar Masi, el cuatro Olga Manu y el quinto Natita Per. El ninguno me puso de dónde es, pero de todas maneras, pues tiene que coincidir con su tarjeta o con su credencial o con su cédula o con su identificación personal del lugar a donde pertenecen. Sí, la cédula de identidad, que es lo que vamos a hacer, que me la muestren cuando se comuniquen conmigo. Vamos a seguir en la competencia. A partir del jueves entramos a la siguiente competencia para el 15. Y yo doy gracias, a pesar de que estoy apenas subiendo esto, ya hay personas que he platicado con ellas, ya se está llevando a cabo la respuesta de todos los ganadores. Faltan algunos, pero definitivamente ya se comunicaron conmigo. Yo estoy muy contenta, yo estoy muy feliz, porque dentro de todo, pues es algo tan maravilloso porque debemos de seguir unidos, debemos de tener cambios demasiado positivos, debemos de seguir adelante. Y pues esto demuestra que sí tenemos ese espíritu de competidores, tenemos ese espíritu de ganadores, tenemos ese espíritu para seguir adelante. Y yo estoy muy feliz. Todo lo que yo les estoy diciendo a los ganadores, todo es gratis. Todo lo que yo tenga que expulsar, todo lo que yo tenga que quitar, todo lo que yo tenga que ayudarles a que regrese, a que esté, a que haya dinero, a que haya todo, pues vamos a seguir adelante. Las personas que ya se comunicaron conmigo, los resultados han sido muy favorables. Estoy muy, pero muy contenta porque todos participan. Espero que para la próxima de el 15 de diciembre, pues ganen, ganen y ganen y ganen y ganen, porque todos tenemos derecho. Hay energías tan bonitas que se están cruzando ahorita en el camino y con muchísimo gusto estoy dispuesta a ayudarles. Y aquí los estoy esperando, por favor comuníquense y métanse a mi WhatsApp. WhatsApp es el mismo número, signo de más 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 55 y los espero lunes, martes y miércoles. A partir del jueves ya no les puedo asignar gratuitamente porque hay muchísima, pero muchísima gente que pues estoy platicando con ellas y ayudándoles en todo lo que ustedes me pidan. Todo esto de la competencia lo regalo, es gratuito, lo hago con todo mi corazón para que sigamos unidos y que sigamos adelante. Quiero que vamos todos a la competencia que va a empezar para diciembre y este pues con grandes beneficios. Así de que no se les olvide competencia de el triduo de aire ganador acuario en la primera fase. Falta el número 2 y falta la número 3. Así de que espero que estén conmigo, me escucho demasiado repetitiva, pero es la forma de hacerme comunicar para que no se les olvide. Mi número telefónico, signo de más 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 55 y vamos a seguir adelante. Felicidades a todos los acuario y de esa lista de acuario, pues los 5 beneficiados ya se los comuniqué. Mi número telefónico también ya se los comuniqué y vamos a seguir juntitos, vamos a seguir unidos y esta es la primera. Todavía me falta la número 2, la segunda y la tercera. Estamos de acuerdo, pues vamos a seguir en este contacto tan maravilloso y pues como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.